...de la tabla, una situación que no ha sido única, sino que ha ocurrido también en los últimos meses y que tiene que ver con el nacimiento... Ahí viene el... Ahora... Sí, claro. Vamos a saludar al senador Sangüesa que ha llegado tarde. Bueno, nos ponemos de pie entonces. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, esta sesión de comisión. Queremos saludar, como ya decíamos, a los senadores integrantes de la comisión, como la senadora Claudia Pascual, el senador Gustavo Sangüesa, saludar a nuestra secretaría y particularmente a los invitados. Decíamos hace unos minutos que el objetivo principal de esta convocatoria es poder conocer situaciones de nacimiento, más bien de partos acontecidos en recintos penitenciarios. Sabemos que hay una ley en curso que está viéndose, revisándose, no sé si la terminamos de tramitar, la ley Sayen, que fuimos parte de su discusión en la Comisión de Derechos Humanos. Así es, Presidenta. Pero volvió a la Comisión de Derechos Humanos para un nuevo segundo informe, la ley Sayen, proyecto de ley que se conoce como ley Sayen. En donde justamente la derivación de aquella normativa tiene que ver con el nacimiento, ¿cierto?, o en calidad esposada que dio a luz. En la ciudad de Concepción, recuerdo, esto fue como el año 2015, 2016, y que obviamente significó una mirada normativa que hoy día aún al correr de los años no ha sido bien reglamentada o que todavía está pendiente, como ya decía nuestra secretaria, la Comisión de Derechos Humanos. Pero dicho esto, también han acontecido en las últimas semanas hechos de igual magnitud. Y para nosotros es muy relevante poder conocer las circunstancias en que se dieron para los efectos y por esas razones que hemos citado a esta importante reunión de comisión, teniendo como invitado a quienes voy a señalar de manera ya previa, pero sin duda agradecer la presencia de Gendarmería de Chile, en nombre de Subdirector Nacional, don Sebastián Urra, al Subdirector de Renacimiento Social, Pablo Gaete, y la encargada de Género, Caterina Alvear. También desde el Comité para la Prevención de la Tortura, doctora en Salud Pública, señora Yamilé Granizo, acompañada de profesionales del área penitenciaria, señora Estrella San Martín y Estefi Craman. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las abogadas de la Unidad de Protección, Derecho, Legislación y Justicia, Daniela Lara y Katia Aguilera. Bienvenidas. Desde el Ministerio de Justicia, también extiendo hasta presente, Macarena Cortés, quien es jefa de inserción laboral. Y si es que alcanzamos, si es que nos dan los tiempos, dado que estamos convocados hasta las 4 de la tarde, continuar con el estudio del proyecto de ley que establece regla de igualdad de género para la asignación de representantes del sector pesquero artesanal, los comités de manejo para la ley general de pesca y acuicultura. Para que también saludo a las representantes del ejecutivo de la sub de pesca que están también acá presentes. Bueno, quiero preguntarle a nuestra secretaría, Pilar, si es que tenemos cuenta. Sí, Presidenta. Una cuenta que se refiere a una solicitud que fue recibida el viernes 3 de mayo, ya terminando la jornada, en que solicitaban poder participar en esta sesión la directora ejecutiva de LEASUR ONG, ONG para la promoción y defensa de derechos y dignidad de personas privadas de libertad. doy cuenta por si hay otra oportunidad y la comisión decide invitarla. Pero esto llegó, como le digo, ya a última hora. Sobre la tabla, igual la tendremos pendiente, si es que hay la posibilidad, y no será posible comunicarse con ella, a ver si puede conectarse vía Zoom, a lo mejor, si es posible, y si no, tal vez tratarla en otra oportunidad, que es importante también las organizaciones civiles que tienen que ver con, o que es en relación con estos temas. Ofrezco la palabra a los señores senadores y senadoras. ¿Es que hay algo en referencia? En varios. ¿En varios? Sí. Senador San Cueza. Gracias, presidenta. La semana pasada conversé con la senadora Pascual por la preocupación que tenemos respecto al proyecto de sociedad conyugal. y en ese sentido queríamos pedir si pudiésemos oficiar a la Comisión de Constitución y también al Ejecutivo para pedir la celeridad que requiere un proyecto que estuvimos trabajando durante el año pasado, que habíamos llegado a un consenso, pero no vemos la misma celeridad dentro de la Comisión de Constitución. Por eso queríamos pedirle si pudiésemos enviarle una nota para solicitar que efectivamente se pueda poner en tabla este proyecto. Muy bien. Creo que habría unanimidad para solicitar, obviamente, como acuerdo de la Comisión. Y yo, si hago memoria, cuando se aprobó este proyecto, igual propusimos una fecha límite en la Comisión de Constitución. No me acuerdo cuál fue, pero sería bueno recabar esa información, hacerlo presente en la nota, a efecto de que se dé cumplimiento a los plazos, porque una de las cosas de las que pudimos intervenir era justamente la rápida y la agilidad que queríamos en su tramitación. Así que, por cierto, nos acogimos y le pedimos a nuestra secretaria si nos puede ayudar con esa redacción. Presidenta, por supuesto, se va a enviar el oficio, pero quiero recordar que el Ejecutivo le hizo presente la discusión inmediata a la sociedad conyugal. Tiene urgencia de discusión inmediata. Bien, vamos a ser presentes mañana en la reunión de jefe de comité también para los efectos. Senadora Pascual. Sí, en relación a lo último que dice nuestra secretaria, precisar entonces que el oficio debiera ser solo a la Comisión de Constitución, puesto que efectivamente ya tiene toda la urgencia que puede colocar el Ejecutivo. Y en relación a la solicitud de la... No alcance a escuchar si era una o dos organizaciones que pedían también venir por el mismo tema que nos convoca hoy, si también pudiéramos a la brevedad posible, digamos, para que no se nos pase mucho el tiempo, poder también agendarla si la Presidenta tiene a bien. Muy bien. Yo quisiera proponer también, a propósito de lo que ha ocurrido, hay una circunstancia bien particular que tiene que ver con los concriptos y su quehacer a propósito del servicio militar. Hemos escuchado las voces de mamás que con legítima razón han puesto este tema y me parece a mí que no podemos nosotros, sino también solicitar los antecedentes como Comisión de Mujeres y Cáceres de Género respecto a las circunstancias y sobre todo, cuáles son las medidas que se están adoptando justamente para contener las inquietudes y las interrogantes que acompañan estas circunstancias. Yo entiendo que hay un trabajo que se va a hacer a propósito de la Comisión de Derechos Humanos, pero no es menor que también en razón de las voces de las madres, que a mí me parece totalmente legítimo, pudiéramos conocer desde el Ejército y lo digo porque tuve el conocimiento y me parece bien complejo cuando se están generando acciones solidarias a propósito de tener recursos para poder viajar incluso al lugar donde esto ocurrió. Y ahí echo de menos, de pronto la acción de la propia entidad hoy día que debe acoger y garantizar seguridad, que se dispongan los medios suficientes para ir hasta el lugar de los hechos para hacerse saber con mayor detalle esas circunstancias. Así que con especial mención a qué medidas se adoptaron a propósito de conocer los hechos. Yo entiendo que hoy día las circunstancias están puestas sobre la mesa y hay bastante información que muchos de los jóvenes fueron voluntariamente, o más bien se les dio la posibilidad de dejar de seguir haciendo servicio militar, pero creo que hay unas circunstancias que a mí me gustaría también conocer como Comisión de Mujería que hay. Si les parece al resto de lo que lo mandemos como oficio. ¿Senadora Pascual? ¿Senador Sangüesa? Bien, muy bien. Bueno, sin más, entonces ya hechos los saludos. Quisiéramos hacer la palabra al director nacional de Gendarmería, don Sebastián Urra. No sé si va a ser usted o el subdirector, uso de la palabra, o quien estime necesario, conveniente, pero queremos escucharlo y por supuesto tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por medio de ustedes, saludar también a las demás senadoras, senador, a las personas que participan de la reunión. Nosotros trajimos una presentación que en este caso va a presentar para la redundancia el subdirector de reinserción y que habla y complementa en relación a lo que se está consultando por los casos que se vieron y por lo tanto la presentación toma como 10 minutos más o menos y explica netamente cada uno de los casos en sí. Perfecto, comencemos entonces. Hará uso de la palabra entonces para que deje su nombre en el registro y así podemos ver. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy el subdirector de reinserción social, Pablo Gaete Eretelier, y tenemos preparada una presentación que parte desde la construcción del programa Creciendo Juntos, un programa que Gendarmería de Chile administra del año 2017 y que tiene por objeto efectuar lineamientos desde el punto de vista de la reinserción social y el tratamiento digno y humano de aquellas usuarias que ingresan al sistema penitenciario ya sea en situación de embarazo o con hijos lastantes menores de dos años. Este programa se inspira en la legislación, digamos, de carácter internacional que es vinculante para el Estado de Chile, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las denominadas Reglas de Beijing, Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, y también desde nuestro ordenamiento esto se regula a través del reglamento de establecimientos penitenciarios, el reglamento 518, específicamente en su artículo 19, que ya lo vamos a ver. Pero del año 2017 a la fecha es importante señalar que Gendarmería de Chile ha construido una regulación bastante pormenorizada y robusta del tratamiento que hay que darle a la población penal femenina con embarazo, con hijos lactantes menores de 2 años. Aquí esta presentación la compartimos, pero está la enunciación clara de todas las resoluciones que Gendarmería de Chile ha impartido en la materia y que se traducen en varias disposiciones, sobre todo aquellas que regulan, por ejemplo, y prohíben el uso de medios coercivos a personas que se encuentran embarazadas o que van también en trayecto a sus controles médicos al medio libre. Específicamente, el decreto supremo 518, en su artículo 19, define lo que son los centros penitenciarios femeninos y ahí también se dice que toda vez que ingresa una interna con hijos lactantes, el jefe de establecimiento deberá comunicar de inmediato este hecho al Servicio Nacional de Menores para los efectos de la respectiva subvención y de los programas o medidas que dicha institución deberá desarrollar para el adecuado cuidado de los niños. Cabe señalar que los niños ingresan ya sea por una resolución judicial de los tribunales de justicia o de los tribunales de familia. ¿Cuáles son las características del programa? Es importante que hacer subrayar, digamos, que el programa Creciendo Juntos conversa con el modelo de reinserción social que Gendarmería de Chile administra o tiene que desarrollar, digamos, que está instruido por el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Importa un enfoque de género en la intervención familiar de modo que padres y madres privados de libertad puedan acceder a servicios y recursos que les permitan desarrollar y o fortalecer una parentalidad positiva. Este enfoque integral también contribuirá a la intervención psicosocial de la población penal abordando factores de riesgo de reincidencia electual asociados a la variedad del familiar de acuerdo al modelo que les estaba señalando que es el modelo RNR. Se estructura en base a dos componentes que un componente está asociado a las prestaciones de atención propiamente tal a la madre y al hijo y el segundo componente al desarrollo de talleres con el involucramiento del padre también. ¿Ya? Es importante hacer presente que el programa Creciendo Juntos tiene que atender al 100% de la población penal que cumpla estas características. Es decir, si una persona ingresa por orden judicial de los tribunales de familia o los tribunales penales a la unidad penal Gendarmería de Chile tiene que tener la capacidad de recibir a la madre con el hijo bastante menor de dos años o en situación de embarazo aún independiente de las capacidades infraestructurales que dispongan cada una de las unidades penales. ¿Ya? Dentro del componente uno hay factores de intervención infraestructura de equipamiento servicios generales medicamentos servicios técnicos y profesionales todas las cuestiones que son financiadas con este programa denominado Creciendo Juntos que administra el sistema cerrado dentro de la subdirección de revisión social y nosotros nos vinculamos con otras instituciones como por ejemplo la Fundación Integra y Junji con el programa Mi Abogado y con el programa Chile Crece Contigo donde todas las madres son derivadas para la entrega de insumos la jugar etcétera que incluye este programa aquí tenemos las estadísticas de cuántas secciones materno infantil están a lo largo del país en nuestro sistema carcelario y sabemos que hay 30 secciones materno infantil que están desglosadas en esa presentación en esa imagen y esta es la población que actualmente estamos atendiendo al 31 de marzo del 2024 son 158 usuarias de las cuales son 115 lactantes y 43 embarazadas y en esta imagen estadística damos cuenta de las capacidades que están teniendo las secciones materno infantil ante el aumento de ingresos de mujeres que están en estas condiciones vemos que existe una capacidad total de 258 plazas de las cuales están cubiertas 158 hay cupos para 100 más dentro de todo el sistema por así decirlo pero hay 3 casos que están subrayados acá en la presentación 2 de ellos que ya están al 100% del copamiento de las plazas en esas referidas unidades que es el CDP de Villarrica y el CCP de Cauquenes que las secciones materno infantil están al 100% y la situación más crítica de este momento se está enfrentando en el norte del país tanto en el CCP de Iquique donde existe 30 plazas y tenemos 42 usuarios y el CPF de Arica donde hay 15 plazas y están ocupadas las 15 no, perdón 18 lo que da un 120% de copamiento por nacionalidad podemos ver que por supuesto la mayoría son chilenas pero una estadística relevante dentro de este factor digamos de nacionalidad lo ocupan las bolivianas donde tenemos 37 lactantes y no es embarazada esto específicamente o sobre todo en la sección materno infantil de Tarapacá que es una sección que como se mostró en la lámina anterior se encuentra estresada por la gran cantidad de usuarios que están ingresando a la sección materno infantil respecto de esta sección materno infantil en particular el día miércoles y el día jueves vamos a concurrir personalmente a la región de Tarapacá para evaluar en terreno el estado de situación Gendarmería de Chile a través del programa Creciendo Juntos está haciendo un esfuerzo bastante significativo para el presupuesto anual de todo el país para destinar 49 millones de pesos este año en reparaciones de condiciones de habitabilidad de esta sección materno infantil y además no sé si lo adelanto yo estamos en conversaciones también con UNICEF para tratar de que nos puedan ayudar de algún modo no tan en mejoras infraestructurales pero sí en mejoras de equipamiento y de condiciones que podrían mejorar las condiciones de vida de estas usuarias eso es un resumen general del programa Creciendo Juntos pero para entrar en materia específica de lo que se nos convocó se nos convoca la citación por los casos de partos que han ocurrido en las secciones materno infantil en el último tiempo ahí hay que subrayar que solamente han ocurrido dos situaciones de parto porque recientemente hubo una publicación que dio a entender que ocurrió una hace pocas semanas y eso no no es efectivo realmente uno el último de los casos ocurrió en enero del 2024 en Tarapacá y el anterior el 25 de diciembre del año 2022 en San Miguel esos son los dos casos de partos espontáneos que se han producido al interior de las secciones materno infantil vamos a cronológicamente partir por lo que ocurrió en la región metropolitana específicamente en la sección en el materno infantil cuna de San Miguel el día 25 de diciembre del año 2022 da a luz la imputada Ingrid Vallejos Meneses en el establecimiento pretenciario de San Miguel según los registros de salud contada con 40 semanas de gestación ella estaba concurriendo en forma permanente a sus controles al hospital Barros Luco y estaba programada su fecha de parto pero se adelantó a la fecha que estaba médicamente programada las funcionarias de guardia interna solicitaron la llegada del móvil hay que hacer presente que en ese momento el CPF San Miguel no contaba con una ambulancia y el programa Creciendo Juntos uno de sus componentes es el financiamiento del traslado mediante las direcciones regionales contratan un servicio de van van especializadas para el transporte de madres con sus hijos se solicitó la concurrencia de esta van para que fuese trasladada al hospital Barros Luco pero no llegó a tiempo desde la dirección regional se intentó el traslado de esta interna imputada o madres con sus lactantes sin embargo el vehículo no llegó a tiempo por lo que la jefa de guardia interna decidió utilizar un vehículo particular para trasladar a la imputada y su lactante al hospital Barros Luco en la comuna de San Miguel y el parto se produce cuando se están ingresando a la interna al vehículo particular donde ella iba a ser trasladada al hospital Barros Luco luego de que se produce el parto espontáneo es trasladada y después se verifica que ambas tanto la madre como la lactante recién nacida se encontraban en buenas condiciones actualmente la situación procesal de la madre interna de condenada pasó de imputada a condenada y a través de su solicitud Gendarmería efectuó el traslado de ella y de su hija lactante a la región de O'Higgins esto ocurrió el primero de marzo del presente año la petición se fundamentó la necesidad de mantener visitas familiares con el padre de su hija quien está cumpliendo condena también en el CP de Rancagua hay que hacer presente que este hecho movilizó digamos a la institución y se han producido mejoras desde que ocurrió este lamentable episodio el 25 de diciembre del año 2022 el CPF de San Miguel cuenta con una ambulancia en forma permanente además se gestionó la contratación de un nuevo personal para la enfermería de la unidad penal de San Miguel completando dos profesionales matronas para atender a las imputadas gestantes y a las madres con sus hijos además esto motivó la división de la sección materno infantil porque después de ello se construyó una sección materno infantil con las madres con hijos lactantes menores de dos años en San Joaquín para imputadas y en San Miguel actualmente solamente están embarazadas sin hijos nacidos se provocó eso y además se contrató personal y existe la ambulancia en forma permanente y de hecho hace muy poco tiempo atrás se contrató a un médico que tiene horas destinadas al CPF de San Miguel ¿qué pasó? que esto motivó acciones judiciales y la corte de apelaciones de San Miguel nos ordenó la contratación de forma permanente de un profesional ginecólogo esa orden judicial no ha podido ser cumplida por Gendarmería de Chile porque si bien se contrató se hicieron los concursos profesionalmente no es atractivo para un profesional ginecólogo las remuneraciones que de acuerdo a la ley están máximas que están permitidas y por consiguiente estuvieron muy poco tiempo ¿ya? y como dije San Miguel desde esa oportunidad cuenta con una ambulancia en forma permanente la región metropolitana cuenta con la contratación de cuatro profesionales para la atención directa de las secciones materno infantil de San Miguel embarazadas y sección materno infantil del CPF de Santiago donde están las madres con los hijos existe una relación directa con el centro de salud familiar Barros Luco el CESFAM ubicado en la comuna de San Miguel y quienes se encargan de las prestaciones de salud primaria de las internas imputadas gestantes del programa Creciendo Juntos actualmente la sección materno infantil de San Miguel cuenta con 16 internas embarazadas aquí hay que ser presente también que si bien Gendarmería su misión institucional es la custodia la reinserción la atención de prestaciones de garantía de derecho básico la prestación del acceso a salud también debe relacionarse con el sistema de salud integral del Estado y ahí estamos en forma permanente desde el Ministerio de Justicia en realidad impulsando vínculos con los respectivos servicios de salud que estén en las jurisdicciones de las unidades penales en San Joaquín existe una vinculación tal que permite que no sé la interna se la atienda de un cierto modo preferente en el sentido que no son no entra a la lista de cuando haya anora sino que se la atiende de un modo más preferencial eso pasa en San Joaquín y estamos intentando también hacer lo mismo con el barro luco porque queda bastante cerca además de la unidad penal y pasando al segundo caso el 31 de enero del 2024 la interna Dayana Cuellar Almanza condenada de nacionalidad boliviana paciente multipara de cuatro partos espontáneos inicia el trabajo de parto de embarazo de término de forma introspectiva en la sección materno infantil del CCP de Iquique concurre personal uniformado en compañía con el personal de salud del establecimiento penal a brindar atención oportuna mientras se solicitó la concurrencia de la ambulancia aquí hay que ser presente que sí tuvo atención médica de una profesional que está permanentemente contratada que es una TENS de la cual no hubo respuesta o sea la concurrencia de la ambulancia no tuvo oportuna respuesta de esta forma personal de salud procedió a recibir al lactante para posteriormente ser trasladada a la madre junto a la hija al hospital regional de Iquique profesionales del programa Creciendo Juntos realizaron visita al hospital regional de Iquique para constatar el estado de salud de la madre interna junto a su hija y ambas se encontraban en adecuadas condiciones de salud estado de situación actual judicialmente debido a la situación acontecida en el CCP Iquique la Corte Suprema ordenó con fecha 20 de marzo del presente el arresto domiciliario a la madre interna junto a su hija lactante egresando ambas de la unidad penal en óptimas circunstancias de salud actualmente los controles de embarazo son realizados por la profesional matrona del establecimiento y a su vez reciben atención del SESFAM cirujano Videla que le entrega los beneficios también del programa Creciendo Juntos y además en Iquique a raíz de este caso se gestionó la concurrencia periódica de operativos que está realizando profesionales médicos de este mismo SESFAM cirujano Videla como dije anteriormente también se va a destinar 49 millones de pesos para que este año se ejecuten en mejoras de condiciones de habitabilidad en esta sección materna infantil y de hecho el miércoles y jueves vamos a estar ahí revisando cuáles son las necesidades específicas hay que hacer presente además que el departamento de salud de gendarmería de Chile está desarrollando actividades de capacitación con el colegio de matronas de Chile y ha instruido normativas técnicas para el manejo en situaciones de emergencia que se puede producir en las secciones materno infantil y además estamos en una mesa de trabajo tenemos el compromiso de que aquí al mes de octubre del presente año se sancione un protocolo con todos los procedimientos y las actuaciones que se tienen que generar en una sección materno infantil frente a emergencia obstetricia es más que eso pero dentro del protocolo va a estar ese ítem y tiene que estar de aquí al mes de octubre desde el punto de vista médico se hace mucho hincapié en que nuestras usuarias son multíperas es decir que tienen varios partos en su historial digamos y eso genera que las posibilidades de que se produzca un parto espontáneo aumenten ya de modo tal que si bien no estamos en condiciones de asegurar que un parto espontáneo vuelva a suceder suceder una sección materna infantil Gendarmería de Chile está agotando todos los esfuerzos para con sus medios tener las capacidades técnicas para enfrentar una emergencia y además estamos generando las vinculaciones intersector interesados con los servicios de salud respectivos para que la atención médica especializada del servicio de salud que corresponda llegue en forma oportuna bien muchas gracias Gendarmería de Chile les parece que escuchemos de los cuatro expositores ojalá adecuarse a los tiempos pero es que no queda un tiempo de reflexiones preguntas y observaciones quiero saludar a Yamilet Granizo que es experta del CPT doctor en salud pública así que le damos la palabra entonces para que pueda intervenir ah no es que no necesito compartir pantalla no o sea había mandado esto porque me dijeron que se le enviaba antes de compartir pero no necesito compartir solo tengo disculpen tenemos igual la presentación parece así que no se preocupen pero pero en realidad la presentación era un punteo una para decir muy buenas tardes senadora presidenta por su intermedio saludo a quienes integran esta comisión y también a quienes están presentes bueno para referirnos en los casos en particular primero voy a partir recordando cuál es el estándar de derecho humano en particular el estándar de atención en salud en segundo voy a relatar algunos eventos hechos importantes en lo que se refiere a los dos casos de parto que se mencionaron como así también voy a dar un diagnóstico más general de la situación de monitoreo sin referirme en particular a uno porque lo que vemos es que hay patrones que se van repitiendo y por último también voy a mencionar recomendaciones que nosotros ya hemos analizado y también compartido con todas las entidades que pueden trabajar y mejorar estas situaciones entonces en primer lugar debo recordar que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y así es como se contemplan distintos tratados internacionales como regionales así también nuestra constitución en el artículo 19 garantiza la protección de la salud y que está garantizado para toda la población y en ese mismo sentido es que las personas privadas de libertad ya sea que están bajo custodia o cuidado del estado son sujetos de derechos y titulares del derecho de salud o sea en este caso mujeres privadas de libertad que son gestantes tienen derecho a la atención de salud en el mismo sentido que lo tiene una mujer que no está privada de libertad y por qué es tan importante si uno la analiza ahora desde lo que es la salud pública el por qué las mujeres deberán tener una atención debida de lo que es su control de embarazo como también de la atención del parto es porque cuando uno analiza incluso los antecedentes de desarrollo de un país en términos de salud no es al azar que nos fijemos en indicadores de mortalidad materna e indicadores de muerte infantil entonces cuando este tipo de eventos ocurre es que nosotros estamos corriendo el riesgo de que esa mujer y ese recién nacido puedan fallecer o sus efectos si no queden comprometidos y tengan problemas también de salud muy importantes bueno el año 20 25 de diciembre del 2022 tal como se relataba anteriormente ocurrió un parto en la cárcel de San Miguel y nosotros como comité expusimos la circunstancia en que ello ocurrió donde también dimos cuenta que había una serie de elementos que pudieron ser evitados por ejemplo esta mujer en esa oportunidad estaba en módulo no tenía forma de avisar no tuvo forma de avisar que había empezado con contracciones y si bien ella ya estaba en un embarazo de término recuerdo que en un embarazo de término es a partir de las 38 semanas de gestación por lo tanto en cualquier minuto pueden empezar las contracciones y desencadenarse el parto y el segundo caso el que se menciona que ocurrió este año el 31 de enero en el centro penitenciario Iquique corresponde a una mujer boliviana con cuatro partos anteriores con una edad gestacional de 40 más 6 semanas o sea ya estaba a punto de hacer un embarazo en vías de prolongación por lo tanto necesitaba tener ya una articulación con el alto riesgo obstétrico en caso de verificar el funcionamiento de la unidad materno placentaria y sin embargo esta mujer tuvo su último control gestacional efectivamente en el CESFAM cirujano Videla a las 36 semanas eso nos quiere decir que esta mujer pasó como un mes sin control siendo que los estándares que se tienen y están dictaminados por el Ministerio de Salud es que a partir de las 36 semanas los control son mucho más cercanos y periódicos y si bien en este caso se avisó a la guardia la mujer nos relataba que ella había avisado ella había dicho que tenía algunos dolores avisó que ella sus partos eran rápidos digamos no le creyeron y aquí hay un tema que es cultural porque efectivamente como nos dicen quienes custodian las mujeres no gritó y claro no gritó porque mucho tiene que ver con la cultura de las mujeres bolivianas no se queja mucho y bueno ella tuvo su parto en el módulo acompañada por sus compañeras de selva quienes facilitaron toallas de baño para secar al recién nacido y si bien concurrió la técnica latens digamos al momento del parto todos dicen están de acuerdo que no sabía qué hacer y esto es lamentable pero si una profesional de salud en este caso una técnica en salud no ha tenido la posibilidad de saber cómo se atiende un parto en condiciones de urgencia uno no le puede pedir algo para lo que no está capacitada y efectivamente llamaron el SAMU y en ese sentido el cordón umbilical fue cortado por profesionales del SAMU no fue cortado ahí en el momento del parto que ocurrió lo mismo que el alumbramiento también fue existido por las personas del SAMU alumbramiento es cuando sale la placenta y eso si uno no alaniza en términos de riesgo es bastante grande porque se expone a la mujer a una inercia turina obviamente que eso está asociado a una hemorragia que es una de las causas de muerte materna y como si también a compromisos del recién nacido porque si hay toda una serie de cuidados inmediatos que otorgaron los recién nacidos de los cuales fueron yo creo si bien se realizaron se realizaron como de lo que de lo que podían hacer de lo que como decían las compañeras de celda de lo que habían visto en las tenenovelas porque no sabían no tenían otra experiencia bueno lamentablemente ella no tuvo control a los siete días que también está normado por norma ministerial que es el famoso control de viada no fue llevada al control y bueno felizmente en fallo de la corte suprema con el rol 9886 de marzo de este año acogió el amparo y ordenó su institución de pena por arresto domiciliario total y esto nos parece bastante importante porque garantiza que una niña en este caso no se va a criar en la cárcel y por lo tanto una mujer va a poder ejercer de mejor manera también su maternidad pongo el acento en la situación que nos describían de la unidad materno infantil porque hay muchas muchas mujeres privadas de libertad que son bolivianas y cuando uno empieza a ver sus causas la mayoría son de 20.000 pero también cuando empieza a ver otros factores la verdad que uno dice acá hay una conjunción de vulnerabilidad que parece que pesa sobre ellas ¿no? son mujeres pobres que ven cierta oportunidad para ganarse algún dinero que son engañadas y que cae en presa entonces después este drama se aumenta aún más porque quedan privadas a libertad sin contacto con el mundo exterior tienen hijos y el vínculo ahí no es fácil porque son dos años los que tienen que estar y ahí viene toda la gestión de quien se hace cargo de esos niñitos entonces es una situación muy complicada la que se está viviendo en la unidad de Iquique entonces ¿qué hemos visto de manera global y qué es transversal a todas estas visitas que nosotros hemos hecho a los distintos lugares? cabe señalar que nosotros ha cumplido un año del parto de Iquique y volvimos a la unidad para ver si habían ocurrido algunas mejoras y lamentablemente no fueron muchas si bien hay algunas declaraciones de intenciones no siempre se han materializado continuamos viendo que tenemos problemas estructurales ya lo decíamos el nivel de saneamiento en Iquique es muy preocupante condiciones de habitabilidad los problemas de plagas son enormes por ejemplo en Iquique las mujeres nos contaban que dormían con su guaguita en el pecho la mujer que por ejemplo que tuvo su parto dormía con su guaguita en el pecho con el miedo además de que los chinches no la pudieran picar y en una sala donde tampoco tenían ni siquiera una ampolleta para poder espantar y poner más luz de ese tipo de situaciones estamos hablando bueno también nos quedamos muy preocupados en el caso de San Miguel con el tema ahora de patios las mujeres no están saliendo a patios y esto está muy vinculado a la falta de personal que tiene que tiene gendarmería porque porque tienen pocos gendarmes entonces no pueden garantizar que las mujeres salgan a patios entonces estamos hablando de mujeres embarazadas que permanecen mucho tiempo dentro de la unidad no salen como a tomar algo que a nosotros nos parecería tan evidente ¿no? bueno y así uno puede ver falencias en tema de control de embarazo que efectivamente falta coordinación con la atención primaria en salud si bien en el norte tiene coordinación pero tienen un desajuste con lo que tiene que ver en términos de las normas que en salud que el ministerio de salud ha puesto y que luego se tienen que materializar para estas mujeres también y es así como los estándares de ecografía no siempre se cumplen o no todos los exámenes se pueden realizar como se realizan digamos en prestaciones que están afuera hemos visto que también tienen problemas para recibir la leche el programa nacional de alimentación complementaria no en todos los lugares se materializa como así también a veces las derivaciones al alto riesgo dependen mucho a la voluntad y la coordinación que los equipos tienen los equipos locales tienen con los referentes de los altos riesgos obstétricos algo muy complejo es que las mujeres adolecen de información y es tanto así que un derecho que está garantizado por ejemplo por el Chile Crece Contigo que busca la protección integral de la infancia es que a esta mujer no se le entrega el control el carnet de control de embarazo esos carnes permanecen en la unidad de enfermería pero no lo tienen ellas entonces efectivamente a veces ellas manifiestan malestar porque no saben cuándo tienen sus controles no saben cuál es su fecha de probarlo de parto no tienen idea algunas que algunas por iniciativa propia uno ve que tienen su libretita y van anotando pero ellas no mantienen esa información que es algo muy básico sobre el tema de trabajo de parto y parto nosotros hemos insistido bastante que tienen que existir algunas condiciones tan pedestres como que cuenten con una caja de atención de parto con un timbre para que puedan ser llamar y ser atendidas y no todas las mujeres han recibido acompañamiento de la pareja significativa durante el nacimiento bueno y eso es la ley Mila que está garantizada por esa ley en el caso del puerperio bueno no todas reciben el ajuar la mujer del caso de Iquique no se llevó el ajuar a la unidad y por lo tanto dormía con sus chiquititas en la cama de una plaza y bueno también falta mucha coordinación para la atención de los lactantes en ese sentido nosotros recomendamos algunas 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 recomendaciones sobre los lugares particulares ya ya dije algo mejores locales que son evidentes no tanto caja de parto timbre hay que trabajar en acreditar que las enfermerías tengan condiciones sanitarias y eso se apruebe por resolución y eso está bastante lejos de ser posible porque es un mínimo también para que los equipos de salud puedan ir a atender allá eso hay que considerarlo en la lógica que uno por ejemplo gendarmería puede esperar que vaya atención primaria pero si no tiene las condiciones mínimas para que los profesionales trabajen allí es difícil pedirle a otro que vaya si no las tienen es como un punto mínimo en ese sentido celebramos como comité la asistencia de comisiones regionales que están trabajando en el tema que está siendo liderado por los Ceremis de justicia y que esperamos que de una vez por todas estas recomendaciones sean tomadas en cuenta para tener mejoras obviamente que estamos totalmente de acuerdo a que se pueda agilizar el proyecto de ley del boletín 11.073-07 de que modifica el código penal procesal penal para para la presión preventiva y que ya se mencionó pero mientras eso no cambia necesitamos otras medidas administrativas que son necesarias una de ellas tiene que ver con que el trabajo con el ministerio de salud sea agilizado que se pueda priorizar la integración del sistema de salud a lo menos de los grupos prioritarios que en este caso son mujeres y lactantes y eso no tiene que ver solamente con que puedan ser percapitados en la atención primaria sino que desde lo que es la rectoría y regulación que le corresponde a la subsecretaría de salud pública se pueden incorporar las mujeres privadas de libertad en toda su normativa por ejemplo si se hace una norma de atención obstétrica en urgencia que sea considerado como también se debe considerar si llega una mujer con una un embarazo alto riesgo si está privada de libertad o sea de hecho supimos hace poco un caso de una mujer que tuvo un mortinato en San Miguel con 36 semanas creo ya era un embarazo bastante adelantado entonces uno se pregunta ¿qué pasó? los factores de riesgo en obstetricia no se pueden mirar solamente desde el punto de vista físico sino que en estos casos también hay que considerar la privación de libertad como un factor de riesgo en sí mismo y algo que es muy necesario que nosotros hemos insistido es que se necesita la coordinación entre dos programas muy interesantes de una parte estar creciendo juntos que es un programa que baja por Gendarmería por el Ministerio de Justicia y el programa Chile Crece Contigo porque lo que vemos es que Chile Crece Contigo tiene todo el componente técnico desarrollado y el creciendo juntos tiene el personal entonces hay que unificar esos dos programas ¿sí? es como es como por ejemplo habilidades parentales si está el desarrollo técnico de uno debe ser capitalizado en otro gracias muy bien gracias por su intervención Yamilet vamos a hacerle la palabra a las representantes del Instituto Nacional de Derecho Humano y yo quisiera pedirles que fuéramos bien precisas en los tiempos a propósito de poder generar un espacio para poder hacer las consultas y para eso les deseo inmediato la palabra entonces a no sé si va a intervenir Daniela o Katia o ambas pero ojalá restringirse a los ocho minutos aproximadamente su nombre para la grabación por favor buenos días presidenta Katia Aguilera abogada de la unidad de protección de derechos legislación y justicia del INDH queremos agradecer la invitación la directora Consuelo Contreras la agradece y lamentablemente no puede asistir porque se encuentra actualmente en Ginebra por el examen periódico universal y por lo mismo la que va a presentar ahora es Daniela Lara que es la coordinadora de situación carcelaria del INDH si nos autorizan Daniela entonces tiene la palabra buenas tardes buenas tardes presidenta buenas tardes senadores integrantes de esta comisión y a todos los presentes por intermedio de usted me dirijo exponiendo lo solicitado a esta a esta institución sobre atención en recintos penitenciarios de mujeres embarazadas y privadas de libertad nosotros adoptamos una perspectiva un poco más amplia además de los casos porque también tenemos conocimiento de los dos casos referidos que son los que hemos detectado como institución sin embargo el instituto desde su creación ha estado formulando en sus estudios en su informe anual de la situación de derecho humano el tema temas penitenciarios ya sea de igualdad y no discriminación de casos de especial connotación pública ejercicio de los derechos sin discriminación reinserción social etcétera y también los estudios de condiciones carcelarias ya venían detectando ciertos temas en relación a las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes que habitaban estos módulos ya sea de los años 2012 2014 2015 2016 2017 2018 y el último que publicó nuestra institución el año 2019 nos parece importante señalar hacer una mirada aunque sea rápida a cuáles son los estándares internacionales de derecho humano porque esta es la vara de medición que utilizamos para ver si aquí hay una vulneración o no porque podemos decir que un caso es de connotación pública etcétera pero nos interesa saber si ese caso está conforme o no a los estándares internacionales de derecho humano y los estándares hacen referencia especialmente a un trato humano y digno incluso la observación general número 21 del comité de derecho humano el año 92 desde ya venía diciendo que en particular durante el alumbramiento debe estar este trato humano y digno y debe respetarse la dignidad de las personas y en ese sentido los estándares internacionales hacen referencia si los quisiéramos agrupar a cinco grandes ámbitos que están referidos o sea hay pronunciamiento de los instrumentos internacionales de derecho humano en particular sobre mujeres embarazadas a lugares de reclusión y albergue a atención de salud sobre régimen penitenciario sobre medios de coerción o sea de contención y de seguridad y sanciones y sobre temas de condena muy rápidamente se hace en general se hace mención a que los lugares de reclusión y albergue tienen que considerar las necesidades especiales tanto de las mujeres embarazadas como de antes del parto durante el parto y después del parto diferentes instrumentos internacionales hacen mención a esto ya sea la regla de van Gogh la regla Mandela etcétera en tema de salud lo mismo hace referencia que tiene que haber atención especial antes del parto durante el parto después del parto y el alumbramiento perdón el parto no tiene que ser dentro de los lugares de privación de libertad sino en hospitales o establecimientos destinados a ello y expresamente las reglas Mandela señalan que tiene que ser el parto en un hospital civil en cuanto al acceso a la salud también amplía esta concepción no solo a la atención sino que también a la nutrición y a la alimentación que tiene que ser suficiente y puntual atendida las necesidades médicas y las necesidades de alimentación propia de las mujeres que están en esta condición sobre el régimen penitenciario señala que el régimen específicamente las reglas de Van Gogh tienen que ser flexibles ante las necesidades de las mujeres embarazadas y tienen que tener programas apropiados para las mujeres embarazadas en cuanto a medios de coerción expresamente se señala que no se utilizarán medios de coerción en caso de las mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en periodos posteriores y están estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres embarazadas de las madres que viven con su hijo y de los niños y niños privados que están con ellas digamos y por último y por último en temas de condena como el caso que nos exponían recientemente señalan también las reglas que se debe preferir sentencias no privativas de libertad a las mujeres embarazadas y a las mujeres que tengan hijos a cargo en qué causa ha intervenido el instituto hubo un caso desde ya el año 2017 no todo esto son de parto pero desde una perspectiva un poquito más amplia una mujer embarazada privada de libertad en Valdivia el año 2017 que perdió su hija no nacida durante su estadía en el penal por presunto apremio y negligencia y tortura según la visión del instituto aquí se presentó una querella y actualmente la causa no se ha formalizado también tenemos este recurso de protección en que también se detectó que en Concepción en este caso se presentó este recurso porque se produjeron situaciones de violencia obstétrica calificadas por el instituto y esto fue el año 2019 este caso que ya lo mencionaron no lo voy a repetir en San Miguel el instituto presentó una querella por tortura por el artículo 150 letra A y posteriormente tenemos el ya conocido caso de 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 Concepción en que que originó este proyecto de ley aquí se presentaron dos dos acciones judiciales una querella y se condenó a los implicados por vejación injusta y también un recurso de amparo constitucional que específicamente señaló estas menciones llegó a la Corte Suprema y la Corte señalaba que se se trataba de una situación de tortura y de tratos vejatorios indignos transgrediendo las normas internacionales eso sucintamente el instituto tiene puesta la mirada en estas situaciones está ahora hay ciertas investigaciones en curso más más de estándar y como le decía y que me parece importante destacar lo que va allá de lo de la normativa interna en las recomendaciones también que puede emitir al Estado es la vara de medición son los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos no pasa por una subjetividad de que alguna situación sea considerada más o menos grave sino que si cumple o no con esta normativa eso muchas gracias y quedamos atentos a sus consultas muchas gracias a usted Daniela por su intervención y de inmediato entonces le voy a dar la palabra a la jefa de división de reinserción social Macarena Cortés en representación del ministerio de justicia de derechos humanos tiene la palabra muchas gracias presidenta muy buenas tardes a los señores y las señoras senadoras y a todos los presentes por mi parte voy a intentar ser bien acotada en el tiempo y dar cuenta de cómo desde el ministerio estamos trabajando para hacernos cargos de las recomendaciones que se nos han hecho a propósito de estas situaciones en particular pero también a propósito de las condiciones de privación de libertad de las mujeres las mujeres representan menos de un 10% de la población total privada de libertad y tienen características particulares que nos llevan a tomar algunas definiciones particulares de cómo tratar y también por eso el ministerio ha decidido trabajarlo como un grupo prioritario dentro de la política penitenciaria que se encuentra trabajando en este sentido a partir del año pasado de principios del año pasado se elaboró un plan de trabajo que aborda de manera prioritaria las condiciones de habitabilidad de infraestructura atención de salud integral prestaciones de reinserción social y procedimientos penitenciarios suma una especial mirada respecto de algunos grupos de particular consideración como son las mujeres de la tercera edad mujeres extranjeras mujeres embarazadas y aquellas que conviven con sus hijos e hijas menores de dos años en los establecimientos penales del país mujeres indígenas y mujeres en situación de discapacidad hago este contexto general porque hay razones por las cuales se establecen estas líneas de trabajo y en particular me voy a referir a la situación de las mujeres embarazadas y que viven con sus hijos e hijas lactantes al interior de los establecimientos en materia de infraestructura en nuestro país son poco los recintos penitenciarios que están diseñados construidos o adaptados para alburgar a mujeres privadas de libertad y esto se condice con las referencias que se han hecho respecto de las condiciones en que han ocurrido las situaciones y también en las situaciones en que se encuentran las secciones materno infantiles actualmente o al menos algunas de ellas en la mayoría de las regiones del país no hay centros especializados para reclusión femenina y por lo tanto se encuentran en módulos o secciones dentro de unidades penales que están concebidas para población masculina lo cual trae algunas consecuencias respecto de la ocupación del tiempo limitaciones para determinar algunas segregaciones ofertas disponibles etcétera en relación en relación a salud integral parece importante mirar lo que se ha relatado en las exposiciones anteriores pero con un contexto un poco más amplio para entender cuáles son las características de las mujeres que generalmente se encuentran privadas de libertad y en ese sentido es una condición que se comparte a nivel regional no solamente en Chile ciertas características la Comisión Interamericana de Mujeres ha indicado que la mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de libertad son encarceladas por delitos que dicen se relacionan o son motivados por carencias económicas se trata de delitos no violentos y que también se trata de mujeres jóvenes o adultas menores de 40 años con baja escolaridad solteras madres o responsables del cuidado de sus hijas e hijos u otras personas dependientes de sus familias como personas mayores en situación de discapacidad o enfermedades en general se trata de mujeres que son desempleadas o jefas de hogar y cuando se identifican como trabajadoras remuneradas se desempeñan en la economía informal como comerciantes o vendedoras en Chile en particular hay algunos estudios que destacan algunos antecedentes como por ejemplo que el 69% de las mujeres privadas de libertad de Santiago que fueron entrevistadas a propósito de un estudio que se realizó el año 2019 habían sido víctimas de una agresión física o sexual por parte de su parejo conviviente y un 62% había sufrido algún tipo de maltrato infantil otros antecedentes que es importante considerar es que el 94% tiene uno o más hijos con un promedio de casi tres hijos por mujer y quienes se ven expuestos a quedar en una situación de alta vulnerabilidad transformándose en una fuente de estrés y de ansiedad para las mujeres que se encuentran privadas de libertad otras cuestiones importantes que al ser necesario mencionar es que también se ha establecido la revisión de los procedimientos penitenciarios como parte importante de este plan puesto que la normativa legal y reglamentaria vigente no se ha adecuado a la realidad de las necesidades de las mujeres nosotros no contamos con una ley de ejecución de pena sin perjuicio de que existe un proyecto de ley que hoy se está tramitando en segundo trámite en el Senado a partir del mes de abril en la Comisión de Constitución ingresó que crea los tribunales de ejecución de pena que no es exactamente lo mismo pero que es un avance muy importante en la materia y también se está discutiendo el proyecto de ley al que se hizo referencia por parte de la Presidenta y la Secretaría el inicio de esta sesión en el cual nos parece que es importante poder avanzar en materia reglamentaria también estamos trabajando en una reforma del reglamento de establecimientos penitenciarios para la cual se hizo una consulta participativa para poder escuchar también a las mujeres cuáles eran sus preocupaciones cuáles eran los temas que a ellas les parecía importante que quedaran reflejados en esta reforma reglamentaria bueno por eso Gendarmería se ha visto la necesidad de regular algunos de estos aspectos a través de resoluciones y protocolos que hoy día se están vigentes a los cuales se hizo referencia una cuestión es la regulación y otra cuestión es que también podamos ver que esa regulación que cumpla con los estándares de derechos humanos que están exigidos se lleva a la práctica de manera correcta que son como dos elementos del trabajo que hizo relación con los procedimientos penitencial y por último las prestaciones de reinserción porque las mujeres presentan diversas necesidades de intervención propias de nuestro género que debiesen ser atendidas durante el periodo de reclusión a fin de favorecer su reincisión social y disminuir sus probabilidades de reincidir en el delito en particular respecto de mujeres embarazadas en periodo de puerperio o lactancia que está considerada dentro de estos grupos de particular consideración a los que hacía referencia nosotros celebramos que es un grupo de mujeres que ha tenido mayor visibilidad lamentablemente a propósito de situaciones que desearíamos que no ocurrieran pero también a partir de ciertos fallos judiciales en que han ido reconociendo estos componentes más allá de la legislación vigente en este sentido entonces dentro de las medidas que nosotros estamos abordando está impulsar el proyecto de ley cierto que modifica el código de procedimiento el código de procedimiento penal en materia de procedencia de prisión preventiva también se han suscrito convenios para garantizar el acceso a la justicia en materia de familia incorporando a las corporaciones de asistencia judicial al programa mi abogado a la unidad de mediación sabemos que uno de los componentes que preocupa a las mujeres que se encuentran privadas de libertad es cómo resolver los temas de familia y creemos que esa es una vía de poder facilitarlo y también a propósito de lo que señalaba la experta del comité estamos trabajando con la subsecretaría de la niñez en los vínculos con los programas de dicha subsecretaría como el chile crece contigo y como el programa abriendo camino que trabaja con los hijos e hijas tanto de mujeres como hombres que se encuentran privados de libertad al cual se le han hecho algunas modificaciones para que las prestaciones que se entregan sean más acordes a los requerimientos que se tienen y tal como también mencionaba el subdirector hemos incluido en el trabajo que hacemos con el apoyo de UNICEF el levantamiento de toda la evidencia para la determinación de estándares de funcionamiento y de procedimientos adecuados a las secciones materno-infantiles esto es algo que se encuentra siendo trabajado por gendarmería y nos pareció que era importante también contar con expertos y una mirada externa que nos permitiera mirar que lo que se está regulando cumple con los estándares que están establecidos en la normativa de derechos humanos para ello por último para no alargar la presentación comentarles que en el mes de febrero de este año y a propósito de una de las últimas circunstancias de los últimos hechos que se mencionan en esta sesión el subsecretario de justicia instruyó la constitución de mesas regionales de seguimiento de todos los casos de mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos lactantes las que tienen por objetivo garantizar el acceso adecuado a las mujeres embarazadas que se encuentran con sus hijos a las prestaciones del sistema de salud en la etapa de embarazo y para ello estas mesas deben hacer un seguimiento pormenorizado de los controles prenatales según las indicaciones de los profesionales de salud las presiden los seremis de justicia y derechos humanos pero también está constituida por el director regional de gendarmería el encargado de salud regional el encargado del programa creciendo junto la seremia de salud y todas las otras instituciones que de acuerdo a la realidad regional se consideren pertinentes de incorporar como por ejemplo el INDH o la Defensoría Penal Pública o la que se estime de acuerdo a la realidad se reúnen mensualmente se reporta el estado de situación también mensualmente a nuestra división en casos de contingencia dentro de 24 horas la primera medida que se ha tomado es levantar la información con relación a los tens de gendarmería y esto dice relación con alguna de las cuestiones que levantó también la experta en su exposición en particular el número de funcionarios por cada establecimiento penitenciario unidad penal que tenga sección materno infantil si estos funcionarios cuentan con formación o capacitación específica para enfrentar partos o cualquier situación de urgencia obstétrica y de no contar con esta información gestionar entonces las coordinaciones con el Seremia de Salud u otro organismo para subsanar para poder subsanar esta brecha en ese sentido en el último reporte lo que se ha informado es que los Seremia de Salud han incorporado dentro del programa de salud de la mujer en la elaboración de una metodología de trabajo para capacitar al personal de salud de gendarmería donde se puede entregar herramientas básicas de asistencia a personas gestantes privadas de libertad que se encuentren en el trabajo de parto o parto también la incorporación a las mesas regionales del Ministerio de Desarrollo Social representantes de la Seremia de la Mujer y Equidad de Género y también por ejemplo en Arica se ha acordado la asistencia para que el CESFAM vaya a hacer los controles del niño sano al interior del establecimiento penal o en Tarapacá que es una sección a la que se ha hecho bastante referencia en esta sesión se instaló una intercomunidad a lo mejor son cosas muy básicas pero que atienden a los hallazgos que se han señalado como por ejemplo instalar un intercomunicador que comunique a la sección de embarazadas con la guardia interna donde si hay personal 24-7 entonces por lo tanto de esa manera evitamos que algún requerimiento pueda no ser escuchado o la implementación de una caja de parto a la que se hacía referencia con implementos necesarios para la atención de un posible parto de urgencia nadie quiere que se ocurra al interior de un establecimiento penitenciario pero la realidad muchas veces supera lo que uno espera entonces por lo tanto al menos contar con condiciones básicas para poder abordarlo en caso de que ello ocurra y también señalar que en todas las regiones aun cuando no existan mujeres embarazadas o con hijos lactantes esta mesa está en funcionamiento para poder generar las condiciones adecuadas en caso de que una situación como esta ocurra por último señalar que dentro de las otras medidas que están establecidas en este plan tratamos de atender las preocupaciones que las mismas mujeres presentaron o levantaron en esta consulta participativa que es la comunicación con su familia la atención de salud y los planes de contingencia que esas fueron como las principales preocupaciones que se levantaron por ellas entonces por lo tanto para la mantención de la comunicación con su familia se han estado potenciando los espacios para la realización de videollamadas implementándose en nuevos establecimientos penitenciarios incorporando 56 equipos en las 13 regiones en materia de infraestructura señalar que se han hecho inversiones quizás no tan importantes pero que tienden a mejorar las condiciones en que se encuentran los centros privativos de libertad en Arica Tarapacán Antofagasta Atacama Valparaíso Maule Ñuble Araucanía Metropolitana y si se han inaugurado algunas secciones o establecimientos de mayor envergadura en Iapel Magallanes el CPF Bulne y la sección materno infantil de Santiago se ha trabajado también en garantizar la gestión menstrual de las mujeres privadas de libertad que es un mínimo de dignidad en operativizar el convenio marco de salud que ya empezó a funcionar la mesa en enero de este año y que se establecieron cuatro ejes de trabajo que es la atención en APS FUNASA el fortalecimiento de equipos profesionales en centros penitenciarios cicatría forense y algunas brechas específicas como por ejemplo las que se han hecho mención acá estamos en el tiempo así que bien muchas gracias le agradecemos a Macarena corte el nombre del ministerio tenemos súper poco tiempo 10 minutos yo le quiero pedir a los colegas si podemos extender 10 minutos más para dejar 20 minutos por lo menos le agradecemos a todos por sus exposiciones y ofrezco la palabra senadora Claudia Pascual en referencia a las exposiciones si muchas gracias agradecer a las cuatro instancias que hacen exposición hoy día yo quisiera partir por su intermedio presidenta comentando primero la preocupación en estas materias puesto que cada vez que hay un caso se exponen las brechas se exponen los diagnósticos y se exponen las medidas que se están haciendo para la mejora pero ninguno de eso nos evita un nuevo caso entonces ¿por qué quiero plantear esto? porque personalmente estos temas me comprometen muchísimo puesto que me tocó como ministra de la mujer estar en el caso de Lorenza Cayoan y eso fue algo en el que en el gobierno de la presidenta Bachelet motivó inclusive el cambio del reglamento penitenciario para garantizar la atención de las mujeres y estamos siete o ocho años después y seguimos viviendo casos muy similares si es que no de la misma gravedad entonces la primera pregunta es a Gendarmería y al Ministerio de Justicia si acaso esos cambios al reglamento se produjeron finalmente o no porque esto fue al final del gobierno de la presidenta le correspondía digamos llevarlo a cabo a Gendarmería y a la subsecretaría de Derecho Humano en ese momento si hay actualizaciones no hay actualizaciones lo segundo es la capacitación también del personal para poder evitar estos nuevos casos y lo tercero con harto cariño y respeto quiero decir que me llama la atención la explicación que se da en esta sesión del caso de San Miguel puesto que el año pasado cuando se citó a Gendarmería a explicar este mismo caso se nos dieron explicaciones diferentes se nos dijo que si había ambulancia que finalmente no contaba con los mismos implementos necesariamente pero que si había que si habían llegado personal ya casi ahora se dice no hay ambulancia se cuenta con un servicio de bar es diferente entonces yo lo quiero es solo de la memoria auditiva lo que estoy diciendo pero podemos revisar la sesión y le pediría a la secretaría que nos lo hicieran pero tengo la sensación que hay algunas antecedentes que se nos entregan hoy día que son distintos a la exposición del año pasado entonces me gustaría digamos al menos un informe después que nos pudiera realmente consolidar entre lo que se vino a presentar el año pasado y lo que se viene hoy día de esa información y en segundo y en segundo lugar yo quiero agradecer digamos como siempre tanto los temas que se levantan desde el INDH desde la Comisión contra la Tortura también los propios espacios que se dan desde dentro de las instituciones en este caso el Ministerio de Justicia con la División de Reinserción Social como también de Gendarmería pero efectivamente lo que más me preocupa tiene que ver con cuánto hacemos por evitar este tipo de situaciones yo creo que efectivamente estamos en temas en donde no podemos estar en 2024 todavía preocupados si acaso una mujer privada de libertad tiene que tener o no sus controles al día o sea debería ser parte de lo cotidiano ni tampoco estar preocupados de que en caso de que no alcanzara llegar a un servicio de salud no pueda prestársele mejor atención en el propio recinto ni mucho menos que en un recinto de salud civil ciudadano como cualquier hospital terminara en grillada o con otra medida de seguridad que le coarta digamos la libertad en maniobras digamos de parto que son muy complejas a veces entonces desde ese punto de vista yo creo que no o sea quiero transmitir que estas conversaciones no pueden ser un mero trámite digamos y que efectivamente debiéramos entre todos y todas hacer que esto fluyera de mejor manera y que lo que se indica hoy día como brecha realmente en meses posteriores pueda ser subsanado y no que tengamos nuevamente otro nuevo caso para poder escucharnos y desde esa perspectiva invitar a nuestras cuatro instituciones hoy día presentes acá exponiendo a generar otro momento que puede ser de oficio también por cierto no necesariamente presencial pero de entrega de los avances en las materias que hoy día se han abordado eso gracias senadora pascual le ofrezco la palabra senador sanguesa gracias presidenta sin duda estas son situaciones que cuando salen y tienen una alta connotación pública nos genera muchas dudas respecto de cómo es el cuidado que hace el estado respecto a las personas que tiene a su cuidado y esto no solamente pasa con las personas privadas de libertad sino que también muchas veces con niños niñas y adolescentes que el estado tiene a su cuidado y donde vemos normalmente que hay una vulneración permanente que ha permanecido en el tiempo y que han sido temas que hemos tratado reiterado ocasiones en el congreso cada vez que sale un informe sale a la luz pública o sea hay un revuelo y poco avanzamos yo creo que aquí tenemos en esta mesa cuatro instituciones que tienen objetivos en común y creo que el trabajo debe de ser permanente no basta el informe sino que cómo coordinamos finalmente que estos informes sean parte de los cambios que hay que generar y cómo estos informes finalmente se le pueden hacer seguimiento para ir viendo cómo vamos corrigiendo sin duda que la situación penitenciaria de las mujeres que tienen niños a su cuidado que están embarazadas es un tema que se ha ido haciendo más tema porque efectivamente ha aumentado la cantidad de mujeres que tenemos recluidas hoy día en nuestro país y ahí creo que hay cosas que son como de perogrullo en cómo nosotros entregamos efectivamente el servicio y tiene que haber una coordinación mucho más potente entre salud y gendarmería porque efectivamente aquí hay una situación especial que tiene que ver y alguien lo mencionó en cómo efectivamente cuando se producen los controles esos controles se hagan en el tiempo y con y con lo que exige salud que debe hacerse o sea hay aquí se sabe que cuando un embarazo pasa las 36 semanas los controles tienen que ser más seguidos y yo lamentablemente veo que eso no se hizo en negligencia de gendarmería que es el responsable el que tiene la custodia en ese minuto hay un reclamo desde salud de decir sabe que esta persona no vino a los controles entonces si no existe la coordinación adecuada al final terminamos dependiendo de la voluntad de la persona que estaba ahí y de la preparación que esa persona tenía y en eso yo creo que debemos avanzar comparto plenamente con que las personas que están a cargo como matrona tens deben tener una certificación especial para poder porque ellos están más bien abocadas principalmente a este tipo de situación a las mujeres que están embarazadas entonces creo que ahí podemos avanzar creo que gendarmería tiene que tener establecido un protocolo que verifique efectivamente cuáles son los pasos que hay que dar de acuerdo al estado de avance del embarazo el poder pedir informes médicos a medida que avanzan los controles porque todos los embarazos son diferentes hay embarazos de mayor riesgo hay mujeres que efectivamente entre que empieza el trabajo de parto es muy corto el tiempo y todo eso se tiene que tener a la vista o sea todo esto si bien es cierto un embarazo muchas veces la naturaleza hace su su trabajo de forma impredecible pero hay muchas cosas que son predecibles que nos hubiesen permitido tener tomar medidas antes para mí una mujer que ya tiene 36 semanas de embarazo no tiene que estar en las mismas condiciones de reclusión que el resto o sea tengo que pasarla a un sistema especial donde esté esta posibilidad del timbre o esté la posibilidad de tener un citófono o sea hay cosas que yo puedo decir ¿sabe qué? desde esta semana para adelante yo tengo que cambiar el régimen en que estaba esa persona para poder tomar las medidas necesarias y tendrán que estar establecidos efectivamente los controles el que tenga su carnet es algo que es básico que es parte además del mismo proceso del embarazo que tiene que ver con cómo voy sabiendo qué es lo que viene y también poder ir recordando lo que va pasando entonces creo que en eso hay un desafío importante que tanto del ministerio como desde gendarmería se podrían establecer estos protocolos más definidos en el proceso del embarazo las condiciones sanitarias veo que hay un avance pero que todavía es insuficiente y en eso también tenemos que establecer como parte de las políticas que desde el ministerio se debieran impulsar y monitorear en el sentido de que efectivamente las condiciones de mujeres embarazadas tienen que ser diferentes tal vez todos sabemos que hay una sobrepoblación de hecho aprobamos un proyecto para poder ampliar los recintos penitenciarios no que colocarlos en la fila de todos los permisos que tienen que sacar sino que tienen que ver con cómo agilizamos la construcción para tener los espacios necesarios pero a pesar de todo eso creo que nosotros tenemos que tener el cuidado por la responsabilidad que tenemos además con ciudadanos que no están condenados como son esos niños y como son esos bebés que vienen en camino entonces tenemos que tener una diferenciación en las condiciones de infraestructura y tenemos que avanzar más rápido en ese camino por eso las condiciones de habitabilidad finalmente tienen que ser un requisito mínimo que tenemos que establecer pero reitero yo creo que aquí está una una instancia donde a lo mejor a través de la misma comisión podríamos hacer un trabajo de coordinación porque ahí hay cuatro estamentos diferentes que finalmente persiguen el que las condiciones de las mujeres que están embarazadas o que tienen niños a su cuidado se respeten sus derechos humanos y en eso hay plena coincidencia pleno acuerdo entonces instrumentalicemos una manera que podamos ir avanzando en conjunto pero con la celeridad que requiere para que en lo posible esto no se vuelva a repetir gracias senador bueno yo quiero agradecer como lo han hecho los colegas particularmente a todos los asistentes señalar con mucha claridad que hemos sido participos hoy día de un diagnóstico que nos avergüenza quiero decirlo con toda propiedad lo decía la senadora Claudia Pascual tuvimos ocasión de conocer el caso de Lorenza Cayuán en su momento y para serlo sincero pensé que el diagnóstico era mejor pero hoy día el diagnóstico es brutal ya no quisiera ninguna mujer que por circunstancia de la comisión de un delito estando hoy día privada de libertad enfrente a un parto porque si a mí me dicen que hay una condición que ni siquiera era de urgencia y no había una habilitación al menos de una ambulancia o sea en un parto complejo en una situación de mayor riesgo lamentaríamos una situación de fallecimiento eso es lo que hoy día se nos expone entonces sin ser esta una comisión enjuiciadora creo que el diagnóstico nos convoca a que solicitemos alguna respuesta y ustedes son actores en esto protagonistas y yo quisiera no irme aquí sin hacerle algunas preguntas en lo que le corresponde cierto al director nacional de gendarmería la primera pregunta es por qué la demora el retardo a mi juicio perdón el prejuicio puede ser que sea excusable pero a mi juicio inexcusable para tomar medidas tan básicas como instalar alerta o lo que sea para que una mujer no esté gritando a grito pelado que tiene una dolencia o que tiene dolores de parto que amerita que esas medidas propuestas me imagino que es más de una ocasión porque aquí también hay que señalar que hay un trabajo continuo parece hay una comisión una mesa no se lleven a cabo segundo hay sumarios hoy día en curso a propósito de lo que ocurrió tercero cuál es la condición que falta para el cumplimiento si esto está mirado de manera o tomado de manera prioritaria ante el ministerio de justicia se ha habido oficio se ha habido algo que me permita a mí visualizar que hay una condición a lo mejor distinta a lo que nosotros creemos aquí nadie quiere enjuiciar pero creo que hay que poner en contexto las cosas objetivamente si han habido respuestas si no ha habido respuestas y yo me quedo ahí para escucharlo a la representante del ministerio de justicia yo encuentro súper valorable que tengamos mesas de trabajo y diagnósticos regionales yo quisiera si me permite el resto de la comisión solicitar en qué van esas mesas y si se nos pueden hacer llegar el resultado de aquellas tercero tenemos una capacidad instalada de 258 plazas y 158 entiendo copadas pero cuáles medidas concretas se están tomando en Arica y Parinacota para este año perdón en Arica y en Iquique lo tercero creo ya yo creo o sea a juicio nuestro que la condición como alguien decía cada sentencia una madre lleva aparejada en nuestro sistema a la sentencia también de un hijo y eso debe ser no sólo brutal para el niño con cuyas condiciones médicas hay diversos estudios que señalan que desde el punto de vista emocional desde el punto de vista de su propio desarrollo y crecimiento impactan pero cuáles de estos centros que hoy día tienen plaza los niños tienen acceso por ejemplo a la educación fuera si hay posibilidad o existe hoy día que puedan asistir a un jardín infantil si son llevados venidos qué sé yo transportados si eso existe ojalá no hicieran llegar porque me parece que es como lo mínimo y si no intra penitenciario cómo se aborda esa primera infancia que es determinante la vida de un ser humano y bueno y también una pregunta general y yo aquí quiero preguntarle tanto a la experta como a la a la representante del INH entendemos que en los últimos años hay una carcelización de las mujeres bastante alta y sobre todo en Chile y eso ha podido justificar de cierta manera el proyecto Sayen pero no sé a juicio de ustedes si eso debiera tener un trato especial más allá de la ley si eso lleva a una condición carcelaria que hoy día estemos planificando o que tengamos como medida porque yo creo que para planificar podemos tener mucho tiempo pero particularmente la condición de las mujeres cumpliendo condenas en cárceles o recintos penitenciarios cerrados a propósito de que es natural y me imagino que ustedes han escuchado mucho que cuando hay una condición de mujer se destruye el hogar completo no así muchas veces cuando las mujeres no o los hombres probablemente que están ahí no son jefes de hogar entonces ese cruce y cuántas de estas mujeres 150 son jefas de hogar tienen hijos menores y que se sigue respecto al caso me refiero como política pública y que antecedentes tenemos de aquello yo me quedo ahí y lo último que quiero proponer a la comisión y me parece absolutamente indispensable que nosotros visitemos Iquique y visitemos Arica yo no sé si existe la posibilidad de los colegas de poder movilizarnos pero tal vez no solo desde el punto de vista de la seguridad que para todos es una preocupación constante sino que también en este caso cuando hay la definición de una vida sobre todo en un reciente que hoy día está al debe y probablemente San Miguel también lo pudiéramos visitar pudiéramos generar alguna acción que nos permita visitarlo sin apaviento a mí no me interesa aquello pero me interesa saber si nos dan las condiciones como para poder tener esa visita en terreno de lo que ocurre en hoy día dos regiones que son complejas y que además tienen un superávit y tienen una necesidad a propósito no solo del caso sino que también lo que los números nos señalan y dejo abierta la posibilidad de que podamos hacerlo como comisión de mujeres y si no en una visita a lo mejor de los que podamos asistir solo a los recintos no se necesitan una comisión pero bueno eso lo quiero dejar planteado y quisiera extender también la posibilidad de que ustedes nos indiquen a lo mejor al director alguna fecha que no sea tan inconveniente en lo que significa el quehacer de cada recinto para poder asistir ahí me quedo y abro la palabra no sé si quiere el director intervenir respecto a lo que se ha planteado gracias presidenta vamos a responder cada una de las consultas que hicieron de antemano igual yo tomé el registro de todos los vacíos que se fueron exponiendo para ir abordándolo partir con el tema de la instalación de las alertas dentro de las secciones materno infantil lo cual vamos a verificar y le vamos a responder para tener un dato exacto al respecto lo que si podemos indicar que no es materia de esto pero igual es información importante que si se está haciendo desde hace un tiempo ya en las secciones o en los sectores donde se realiza el venusterio por una situación de que la mujer puede ser violentada y puede dar aviso a través de estas alarmas vamos a verificar lo que pasa con la sección materno infantil y si las alarmas se están instalando o se van a instalar lo que si hay una excepción con respecto a las instalaciones que dice relación con los establecimientos concesionados porque ahí va de la mano con el tipo de contrato conforme a base para certificar cuánto se demora o cuánto tiempo se van a tomar para incorporar ese tipo de alarma en las secciones que estén dentro de esos recintos compartirle además como dato mientras se conversaba se pidió un antecedente tenemos a nivel país 34 establecimientos donde existen mujeres habitando dentro de los cuales solamente 7 constituyen ser CPF o sea establecimiento de exclusividad para mujeres dentro de este periodo en este gobierno se han ido incorporando nuevos establecimientos hace poco se inauguró Bulnes próximamente se está a esperar que se repare Antofagasta para que se constituya también con un nuevo me refiero al antiguo CCP para transformarlo en un CPF y para este año se está solicitando también la inversión para el centro de reclusión de la Unión para que se transforme también en un CPF y poder aumentar las plazas y la capacidad de plaza para mujeres buscando la máxima que con el tiempo se pueda nivelar hacia arriba es decir que en cada región al menos exista un CPF más allá de la existencia de secciones para poder hacer una mejor segregación y por sobre todo para que las mujeres puedan tener también un mejor desarrollo con sus hijos cuando estén dentro del establecimiento lo que no debería ser recordando que ellos solamente pueden estar hasta dos años por un tema netamente médico que la recomendación es mantenerlo hasta dos años siendo así a nivel nacional contamos solamente con cuatro establecimientos donde existe ambulancia para disposición de atención a mujeres de los treinta y seis lugares en los que hablamos solamente cuatro cuentan en la actualidad en el caso de San Miguel aprovecho de declarar solamente existía un convenio para poder concurrir a retirar en el caso de que se produjera alguna emergencia o en este caso un parto de parte de la mujer lo que sucedió en San Miguel fue que pos a lo suscitado se tomó una ambulancia no porque sobrara se tomó una ambulancia desde el hospital penal de la penitenciaría y se derivó hacia San Miguel para mantenerlo en ese lugar en caso de que se suscitaran alguna otra emergencia ya sea en ese momento o en lo que viniese después fue eso lo que se produjo en el caso de San Miguel no tenía ambulancia en ese momento tenía solamente un convenio en la actualidad tiene pero fue una que se derivó desde la unidad penal de Santiago Sur o ex penitenciaría existe un sumario que ya rompió y que tiene una sanción en el caso de San Miguel y en el caso de Quique la indagación está aún en curso eso está en proceso aún en el caso de la consulta de los sumarios y en relación a las condiciones y refiriéndome a lo mismo de mantener a lo menos un mínimo o sea ofrecerle por lo menos una ambulancia a cada persona o sea perdón a cada establecimiento donde hayan secciones femeninas o en su efecto un CPF en el lugar pedí yo el estándar y me dicen que para ello se debe contar a lo menos con 2.200 millones de pesos para poder nivelar y que den todos los establecimientos con la ambulancia respectiva pero aún así dentro de este año nosotros solicitamos el cupo porque hay que pedir también la ampliación del parque vehicular el cupo a lo menos para 4 ambulancias para ir sustiendo estos lugares donde se requieren porque nos restan llenar 28 cupos entonces a lo menos con 4 ya bajaríamos a 24 dentro de lo que tenemos los alcances esperando que la DIPRES pueda autorizar el aumento del parque vehicular y podamos nosotros tener la posibilidad de la adquisición sumar el personal que se va a hacer cargo de la ambulancia porque también tiene una capacitación especial y también personal ya sea de paramédico para que concurra junto con la persona que se va a derivar en este caso al servicio de salud todo esto antecedente se lo vamos a hacer llegar más en profundidad una vez que como les dije está todo ya abordado tomado para que también ustedes puedan tener mayores nociones y en cuanto a la visita que quieran realizar ustedes nos pueden indicar y nosotros les acompañamos a San Miguel o en el caso del norte solicitamos al director regional y al personal de salud que les acompañe para que puedan efectuar la visita que requieran muy bien muchas gracias una consulta del sumario hace que ya se finalizó cuál fue la sanción no de los nombres obviamente qué derivó cómo resulta el sumario finalizó se efectuó la resolución a través del número documento 109 el 9 de enero del 2024 y tuvo la aplicación de multa para el personal involucrado les doy la palabra la representante del ministerio de justicia y también una consulta las representantes del INH hacían cuestión de lo que fueron las querellas de antaño ¿hay algún resultado aquí las querellas o no sé si tienen las resultas hay una apelación parece la corta apelaciones no me fijé bien pero ¿en qué va eso? si se resolvió no sé gracias presidenta yo creo que ustedes tienen más claridad de la situación procesal respecto de las consultas que se hacen no hay ningún inconveniente en hacer llegar a la comisión información más detallada respecto de la constitución de las mesas regionales objetivos y el estado de situación actual que corresponde ser justamente consolidado en el transcurso de esta semana así que no habría ningún inconveniente con poder hacerles llegar esa información a la brevedad y también respecto del plan de condiciones carcelarias más amplio una de las cuestiones que nuestras autoridades han determinado es que parte importante de ese plan es la rendición de cuentas de manera permanente que permite también llevar un mejor control respecto de cómo podemos ir avanzando desde el ministerio así que también no habría ningún inconveniente en poder hacer llegar a la comisión un estado de la situación actual y ahora durante el mes de mayo se está proyectando hacer la entrega del estado de avance por parte de las autoridades respecto de las modificaciones al reglamento penitenciario se habían ingresado a la Contraloría algunas de estas modificaciones sin embargo ese reglamento se tuvo que retirar y se está realizando el proceso de consulta indígena porque es una modificación bien estructural al reglamento de establecimientos penitenciarios así que esperamos que durante el transcurso del segundo semestre de este año se pueda reingresar a la Contraloría con todas las modificaciones Muy bien gracias damos la palabra Mariela Señora Presidenta efectivamente la causa de San Miguel que entiendo que es la que usted consultaba el instituto presentó una querella por el artículo 150A generándose la causa 368 del 2023 ante el onceavo juzgado de garantía de Santiago esto está en un estado procesal de investigación no formalizada por el ministerio público y la acción judicial por parte del instituto se presentó contra todos quienes resulten responsables o sea no hay formalización actualmente por parte del ministerio público perdón senadora bien quiere agregar aquí si porque usted hizo una pregunta sobre algunos antecedentes de las condiciones de las mujeres privadas de libertad ustedes recibieron un dossier donde aparece un capítulo sobre la invisibilidad de las mujeres privadas de libertad y que da cuenta detallada la situación de hecho es una de las impresiones que tiene un color afuera esa precisamente sí y esa cuenta por ejemplo que Chile es el segundo país de América del Sur con la mayor proporción de mujeres privadas de libertad que analizar la cifra según calidad procesal un 50% está en presión preventiva que el promedio de permanencia de esta mujer en prisión preventiva son 6,7 meses y así digamos por dar algunas cifras que insisto ustedes pueden ver más en detalle en ese informe y yo no quiero terminar la intervención sin destacar un punto que es muy importante esta situación es responsabilidad del Estado no es solamente del Ministerio de Justicia no es solamente de Gendarmería porque incluso cuando uno analiza cuál es el por decir el giro del negocio y Gendarmería tiene mucho más que ver con la custodia entonces es en esa lógica que hay otros actores que también tienen que ser interpelados ya sabemos que necesitamos la participación de MISAL con todas las atribuciones que eso implica necesitamos la participación del Mideso del Ministerio del Desarrollo de la Familia particular programas que ya existen incluso del SAC Ministerio de Agricultura cuando hablamos del control de plagas ya lo vemos en el norte que es necesario que también participen como si también de todo lo que significa tema de educación y víntegra bueno creo que yo agradezco que la participación de todos ustedes cabe preguntar cuántas veces se reúnen usted habla de protagonistas pero cuando hay un tema que cruza no solo el hecho de que nosotros estemos en una comisión de mujeres sino que una responsabilidad del Estado vale la pena esa pregunta yo quiero agradecer a la senadora Pascual porque fue ella quien nos instó a reunirnos yo me sorprendo porque no tuve ocasión de participar de esta comisión el año pasado completo me tocó presidir otras comisiones y no estaba en esta comisión pero creo que absolutamente necesario indispensable que entendamos además que cuando uno busca responsable incluso también en el legislativo a lo mejor no hemos avanzado en recursos y todo lo que quieran pero hay que limitar ciertos parámetros y ciertos límites cierta cerca y cuando aquí los centros penitenciarios están bajo la competencia de responsabilidad del Estado particularmente del Ministerio de Justicia creo que alguien tiene que responder y no digo que estamos juzgando estamos buscando opciones de mejoras y de cambios y el hecho que estemos acá nos pone una tremenda misión o desafío por lo que quiero proponerle a la comisión que busquemos una fecha probablemente no este lunes el subsiguiente en donde vamos a invitar a la Ministra de Salud el Ministro de Justicia y por cierto se me queda alguien que había pensado pero y probablemente salud justicia me parece bien y bueno si se nos queda alguien pero de la más alta investidura en esta materia a efecto de que nos puedan exponer desde su visión los cambios y por supuesto las propuestas que hay en su cartera así que les dejamos invitados me imagino que el director también va a estar lo vamos a invitar y obviamente que a mi juicio y creo que también el de los colegas es de sumo relevante avanzar y avanzar más rápido el Ministerio de Educación ese era el otro porque me parece importante también el acompañamiento que hay de los menores no sé si quedó pendiente esa respuesta cómo se acompañan esos ni qué asistencia reciben y cuáles son la interconexión coordinación trabajo conjunto en esos primeros meses de infancia que muchos de nosotros hacemos harta gargar en el Congreso y todo pero que en la práctica también nos convoca así que bueno no sé si alguien más quiere agregar hemos sobrepasado el tiempo de otro tema yo voy a dejar a la senadora Pascual porque yo tengo que irme rápidamente o si lo quiere hacer cortito ya perfecto gracias presidenta lo que pasa es que estábamos citados por un segundo punto en relación a una indicación de un proyecto de ley que modifica las reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la ley general de pesca y acuicultura esa es una indicación que había hecho la senadora Allende que me invitó también a suscribir nosotros quedamos de conversar y hemos llegado a la convicción que cuando se hizo la indicación los registros no estaban y sin embargo hoy día si están los registros por lo tanto a nosotros nos cabe la convicción de que no tiene sentido ya la indicación por lo tanto dejar solicitado para hacer el trámite como corresponde el retiro de nuestra indicación eso es un poco lo que quiero dejar puesto para que no para ir avanzando digamos en esto y las pobres chiquillas de la suspeca no tengan que venir eternamente se lo habíamos mencionado a nuestra secretaria que no íbamos a alcanzar el punto así que todas las excusas pero con el retiro de esa indicación entonces no habría más que ver el proyecto en su único artículo y votarlo tendríamos que votarlo en particular por eso entonces les parece que tomé el acuerdo para votarlo en general en particular en general ya está aprobado ah perfecto entonces en particular le indicamos la sesión que debiera ser el otro lunes el próximo lunes muy bien por haberse cumplido el objetivo de esta sesión le agradecemos se le va a ir gracias